Por abandono de menor, Fiscalía solicita nueva para el tío abuelo de Tomás Bravo. Fue durante la tarde de este miércoles 1 de marzo cuando se dio a conocer que el caso Tomás Bravo continuará su curso. Esto después de que la Fiscalía Regional del Biovido solicitara una reformalización para el tío abuelo del menor llamado Jorge Escobar Escobar. En ese mismo sentido, esta petición se realizó por el delito de abandono de menores y solo un día más tarde después de que el Ministerio Público recibiera los resultados de las pericias enviadas al Instituto de Ciencias Forenses. Luis Concheiro, de la Universidad de Santiago de Compostela en España. Según pudo rescatar ADN Radio, en el comunicado judicial la solicitud se realizó al Juzgado de Garantía de Arauco. Esto en virtud del principio de objetividad que rige el actuar de la Fiscalía de Chile. Asimismo, en la informativa oficial se refirieron a la información entregada a los progenitores de Tomás Bravo. Todo lo anterior fue comunicado directamente a la madre y a los abogados del padre del niño TV Grande G, complementaron. Otro aspecto importante a considerar es que pese a que el juzgado no amplió el tiempo de investigación. Las indagaciones del caso Tomás Bravo que van en la búsqueda de los responsables de la muerte del menor, continúan vigente, abierto y con diligencia en desarrollo. Recordemos que la Fiscalía formalizó al tío abuelo de Tomás Bravo el pasado 2 de marzo de 2021, por el delito de homicidio calificado. En esa oportunidad se pidió prisión preventiva para Jorge Escobar, pero en ese momento fue rechazada. Además, el Juzgado de Garantía de Arauco definió que este 10 de marzo será el cierre de la investigación contra el imputado del caso Tomás Bravo. El mismo hecho del que se busca esclarecer los hechos en torno a la muerte del menor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!